Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos sobre uno de los misterios más grandes y poderosos de nuestra fe, la Santísima Trinidad. La Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos cuidan y guían cada día. En este video, no sólo entenderemos mejor su significado, sino que también realizaremos un ritual de protección para pedir la guía y la protección divina en nuestras vidas. Si te sientes en peligro, si sientes miedo o si simplemente necesitas un escudo espiritual, este ritual y oración serán de gran ayuda. Comencemos. El misterio de la Santísima Trinidad nos enseña que aunque hay un solo Dios, Él se manifiesta en tres personas distintas. Dios Padre, Creador de todo lo visible y lo invisible. Dios Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Dios Espíritu Santo, la fuerza divina que nos guía e ilumina. Este misterio nos muestra el poder de la unidad divina y su inmenso amor por nosotros. Al invocar a la Santísima Trinidad, pedimos que cada uno de ellos nos proteja y nos llene de su gracia y fortaleza. A continuación, realizaremos un sencillo pero poderoso ritual de protección invocando a la Santísima Trinidad. Para ello, necesitas una vela blanca, que representa la pureza y la luz divina. Un vaso con agua bendita, símbolo de la limpieza espiritual y protección. Un crucifijo o una imagen de la Santísima Trinidad. Este ritual está destinado a pedir protección contra cualquier mal o peligro que pueda estar rodeándonos. Hazlo con fe y devoción, sabiendo que Dios te escucha. Enciende la vela blanca y haz la señal de la cruz, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta luz representa la presencia de la Santísima Trinidad en tu vida y en tu hogar. Deja que ilumine tu corazón y aleje cualquier oscuridad. Toma el vaso con agua bendita y di. Que esta agua bendita, por el poder de la Santísima Trinidad, purifique mi espíritu, mi hogar, y me proteja de todo mal. Salpica un poco de agua bendita en tu frente y por los rincones de tu casa, pidiendo protección divina. Coloca tus manos sobre el crucifijo o la imagen de la Santísima Trinidad y recita la siguiente oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, envuelve mi vida y mi hogar con tu luz y tu poder. Protégeme de todo mal visible e invisible. Aleja de mí las tentaciones y los peligros. Que tu bendición me acompañe siempre. Y que ninguna fuerza del mal pueda tocarme. En ti confío y a ti me encomiendo. Hoy y siempre. Amén. Permanece un momento en silencio, sintiendo la paz y la protección que te rodea. Ahora que hemos completado este ritual de protección, te invito a confiar en la Santísima Trinidad y en su inmenso poder. Recuerda que no importa lo difícil que sea la situación que enfrentes, el amor de Dios siempre está contigo, protegiéndote y guiándote. Si te sientes con miedo, ansiedad o en peligro, repite este ritual cada vez que lo necesites. La luz de Dios jamás te abandona. Que la Santísima Trinidad te bendiga y proteja siempre. Si este video te ha sido útil, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con quienes también necesiten esta oración poderosa. Recuerda que Dios, en sus tres divinas personas, nunca te deja solo. Enfrenta cada día con fe y fortaleza, sabiendo que siempre estás bajo su protección. La Santísima Trinidad es tu escudo contra todo mal, confía en ellos y sigue adelante con esperanza. Amén.